Pequeñas grandes historias del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia. Fitz Roy, Darwin y el descubrimiento del Canal Beagle. En 1825 Gran Bretaña ordenó inspeccionar las costas meridionales de América del Sur. En mayo del año siguiente, el Beagle partió al mando del comandante Robert Fitz Roy. Quiero mostrarles mi bonito barco. El HMS Beagle tenía 27 metros y medio de largo, 235 toneladas de carga y una tripulación de 120 hombres. El primer viaje del Beagle. En 1830 la tripulación descansó en Bahía Orange. Además, como estaban en la última etapa de su viaje, necesitaban aprovisionarse de agua y leña. Aprovechando el buen tiempo de esos días, Fitz Roy envió al oficial Murray a explorar los canales de la zona. Navigamos un estrecho canal que nos condujo a otro canal recto de aproximadamente 2 millas de ancho que se extendía de este a oeste. De esta manera, el Teniente Murray descubrió el Canal Beagle y el Canal Murray. Esas islas del archipiélago fueguino estaban habitadas por los shaganes, también conocidos como shamanas, pueblo nómade y canoero. Antes de partir, el comandante Fitz Roy embarcó a cuatro de ellos. Para los nativos, el Beagle era probablemente la cosa más grande que habían visto en sus vidas. Mucho más grandes que, por ejemplo, una ballena. Se ven muy mal, pero no parecen peligrosos. Viajarán con nosotros a Inglaterra. Fitz Roy, que era un hombre extremadamente religioso, quería que los afortunados shaganes aprendieran inglés y los refinados modales europeos, para regresar más tarde como hombres nuevos. Nadie ha tenido mucho contacto con ellos. Estos salvajes son dignos de estudio. El segundo viaje del Beagle En 1831, el Beagle volvió a partir rumbo a Tierra del Fuego y un joven naturalista llamado Charles Darwin acompañó a Fitz Roy en esa misión. Este joven tiene unas ideas bastante locas, pero me gustaría tener a alguien interesante con quien charlar durante este largo viaje. Fitz Roy tenía que devolver a los fueguinos a su lugar de origen, determinar rutas hacia los puertos de Islas Malvinas e Islas Galápagos, dirigirse a Australia y regresar a Inglaterra cruzando el Cabo de Buena Esperanza. A bordo del Beagle, Charles Darwin pudo ver de cerca a los shaganes. Durante toda la expedición tomó notas que iba enviando a Inglaterra, junto con una larga correspondencia que se convertiría en el famoso diario de su viaje. Los shaganes volvieron a su estado natural después de que el Beagle los desembarcó en Tierra del Fuego. De ese intento europeo por civilizarlos y educarlos en los modales ingleses, no quedó nada. Jamás he visto yo seres más despreciables ni más miserables. Esos desdichados salvajes tienen la talla escasa, el rostro repugnante y cubierto de pintura blanca, la piel sucia y grasienta, los cabellos enmarañados y los gestos violentos. Y por si fuera poco, además, ¡son caníbales! Algunos de esos comentarios de Charles Darwin fueron muy desafortunados y erróneos, pero sirven para entender el pensamiento de esa época. Las notas y especímenes que Darwin recolectó durante el viaje en el Beagle fueron fundamentales para escribir su teoría de la evolución de las especies, que le dio reconocimiento mundial. Tras regresar a Inglaterra, Fitzroy se volvió famoso por sus investigaciones meteorológicas. La relación entre Fitzroy y Darwin se quebró para siempre después de la publicación del origen de las especies. Los tres shaganes sobrevivientes fueron protagonistas de otros sucesos importantes, pero eso ya es otra historia.